Yo quiero estar, pero me fui Estuve a punto de dar el salto y me arrepentí Pude tenerte, toda pa' mi Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo De los sentimientos Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo De los sentimientos Yo terminé jodiéndote Y tú con poca o ninguna gana de volverme a ver El problema no es contigo El problema fue conmigo Que siempre termino siendo yo mi peor enemigo Mi hija te extraño No se te haga extraño Pero terminé rompiéndolo Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé dañándote De los sentimientos Cara, esta salió cara Cara, esta salió cara Extraño tu cara No está aquí en mi alma Karma, vivo con el karma Sin connotación sexual Te quiero en mi amor Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo De los sentimientos Yo quería curarte el corazón Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo Pero terminé rompiéndolo Por andar haciéndome el doctor Terminé jodiendo De los sentimientos Yo quería estar Pero me fui Subtitulado por J gaan Subtitulado por J